Para tu información, Estados Unidos es gigantesco. Saber eso y nada es exactamente lo mismo, mija. No que te ibas a olvidar de ese tarugo por un tiempo, mija. ¿Eh? No es porque yo quiera, es porque no me queda de otra. ¿De qué voy a vivir? Ni moque la lana de Gabino. Poso, está muy lindo, muy conmovedor tu speech de mujer liberada, pero ¿cómo fregado se piensas hacer? Pues mira, aquí las cartas dicen, mija, que todo es. A ver, le vas parando a tu cuentito de las cartas, Felipe. ¿Por qué? Por tu ch... ¿Eh? ¿De dónde estamos? No las toques, de mala suerte. Chihuahua. Tía, nosotros siempre hemos tenido contactos aquí en la Ciudad de México. Sí. Pero era evidente que no podíamos entrarnos en nuestro territorio. Pero ahora que estoy sola, ¿quién quita que pueda armar mi propio cártelo? Ah, chis. A ver, ahí va. Solo hay dos escoltas en la casa, al parecer ya todo el mundo se fue a la casa. Ah, bueno, ¿y la vieja sigue ahí? Pues yo no la he visto salir, señala que está ahí, ¿no? Vamos a darle, muchachos. Venga, p... Órale, levántalo... ¡Va para el cielo! Debe para allá para donde va. ¡Ah, de Dios mío! ¡Toro! Vete para allá, que nadie pase. Negro, tú te quedas aquí. ¿Están bien? Sí, señor. Cuídense. Por acá, por acá. Sojete del cátedro, vámonos. ¡Ya le voy a la policía! ¡Adelánchese! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado, agáchese! ¡Agáchese! ¿Cómo quiero hacer? ¿A qué quiere esa gente? Seguramente a mí. Vaya. Dios mío. ¿Qué estará pasando? Ay, lo sé. ¿Qué estará pasando? 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 Nadie aquí, ¿o qué ch... ¡Vamos para arriba, vente! Mejor tú dime la verdad. ¿Qué? ¿Tu primo ese andaba en los mismos pasos que tú andabas antes, no? Ay, ibas de chismoso. ¿Qué hagas? ¿Qué p***? Dios andarte preguntó, ¿no? No, pues quiero saber. Tú también. Quiero saber. Eso se le llama chismoso, mi totero es mi pueblo. Ah, que es curioso. ¡Claro! Descubridor. Descubridor. Chichol descubridor. No, pero ¿qué le dijiste al amado? Dímelo, güey. Ah, pero el que te conté, el de... Sí, el de... Guevara, necesito que te quedes a cubrir horas extras hoy. Hay que limpiar el segundo piso del edificio, limpiar las ventanas, jolgándose, como ya sabes. ¿Hoy? No, pues no puedo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Pues tengo una bronca familiar. Tengo que ir por mis hijos a la escuela. Eso no es problema, Guevara. Háblale a tu esposa y que ella vaya a recogerlos. Termina de limpiar aquí y te sigues en el segundo piso. Si Gabino Gaona se entera que tú estás buscando socios para su negocio, van a volar pelos aquí. Van a ser los tuyos, güero. Sí, pero Gabino Gaona está en la cárcel y a mí nadie me ha contado nada. Nadie se comunicó conmigo para decirme qué es lo que pasa con Babel. ¿A ti te explicarán algo? Pues no, pero... Bueno, entonces nosotros seguimos aquí trabajando, haciendo producir el local. Si Gabino ni el cártel se comunica conmigo para decirme nada, yo mi deber es mantener el trabajo de todas las chicas y eso depende de una inversionista que se interese en esto. Mira, güero, nomás te digo, no le juegues al héroe. En una de esas te crucifican a ti, ¿eh? Tú no te mandas solo, güero. Nomás te aviso.